Música Señoras y señores buenas noches Estamos de regreso después De dos años de ausencia Hoy queremos agradecer A toda esta gente seguidora por supuesto De la música de los sonidos en vivo Hoy estamos de fiesta gracias Al santo padrón Al santo niño por supuesto Al niño Jesús gracias Al comité organizador De esta fiesta 2017 A mi compadre Alberto Rosas y familia Esa noche Tapas y caballeros Vamos a avanzar rapidito Queremos continuar adelante con más y más música Por supuesto porque ya Queremos continuar con música Con temas Y por supuesto con el sabor de sonido robótico Vamos a trabajar Vamos a trabajar Vamos a bailar sabroso Hoy para que te lo dediques A esa niña hermosa Todas las princesas Esta noche Esta noche para mi compadre La Chona Y toda la banda Vamos a bailar sabroso Que reviente Esta noche la pista Esta noche bailamos Esta noche disfrutamos Esta noche gozamos la buena música Vamos a bailar sabroso Y si hay más alma Para eso no es Esta noche bailamos Música romántica Señor ¡Bachas! 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 Se llama mi única princesa A mi para el sonido Fanático Estar A mi porque te quiero mucho Porque te amo más Porque yo siempre Estaré contigo Y tú conmigo siempre Siempre estás Quererte como te quiero Amarte como nadie más Para mi princesa hermosa Estrella Osorio Esta noche porque te amo Famosísimo Estar Fanático Estar Sonido Robótico Y si tu familia me odia Tu familia me odiará Tu corazón me quitarás Lo que yo sienta Por ti nadie Dátilo sentirá Para mi amor Esa carita Esa carita Clarita Clarita hermosa Esa lo dice El flaquito Este fue Mocina 100% Amor, 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 amor Amor Sabrosos Oye como dice Pensamos que casi todos los hombres son mejores Y aunque te demostraron que no todos son iguales Por eso mis desnachis le miraron Enamorarte La noche de anoche La noche de anoche Fue tan especial Y todo comenzó Y me mando a besos Yo tomando tu cintura Saludos Más poquito a poco Hasta nos dio calentura Que bonita pista Si es nada Enverte es lugar Tu hermosura Dice porque Toda la banda está presente Toda la banda Esta noche para 30 pesos Para entrar en esta pista panorámica Esta noche salido Chacalero Para mí Tú eres Mi sabor Mi única pincel Y en el pedacito sabroso Y que sigan las exclusivas ¿Con quién? Con el pedacito de la cumbia Fabiáncitos record Los galácticos del sabor Los galácticos del sabor Los galácticos del sabor Los galácticos del sabor Después poquito a poco Hasta nos dio calentura Que bonita pista Oye, ¿cómo se llama? Esta noche para 30 pesos Hicimos el clip Es el mozo del planeta Es el mozo Toda la banda Sabroso Mi niña ya no te preocupes Porque para mí Tú eres Y siempre será ¿Qué cosa? Sí, señor Y allá en Alcatlán Yo soy yo Luis y Felipe Méndez Sonido robótico Ese soy yo Sí, señor Qué bonito Ernesto y Cirilo Méndez Sonido fantoche Con la banda Los mejores éxitos De dicha y la perra Y su amor Maribel Ahí, nada más Señoras y señores Uno de los temas que nos dijo Algo de Única princesa Que sacó Gubia Nova Por supuesto Para saludar a la banda A la gente que ya está pagando Su boleto de entrada Para Ser partícipe De este bonito programa Queremos agradecer A Dios A ustedes Y por supuesto A filmaciones y turquía A mi compadre A agradecer A el comité organizador A la seguridad pública Mi compadre Alberto Grosas Y toda la familia Rosa Y ya nos acompaña Primera, señor Vamos a bailar sabroso Porque sonido robótico Eso es todo Que el sexy Y te trabaja De todo un poco Mi niño Ándale que se haga De la rueda El borracho cuando toma Es porque queda tu mano Báilenos a los ojos Y no te quiero acostar Y si no las bailas Se las cambiamos No hay problema, señores Se trata de borracharse Y no se quiere acostar Vamos a avanzar rapidito Vamos a caer No quiero beberse Mucho para saludar A la gente que viene Dándose cita En este bonito programa Vamos a avanzar, señores Continuamos adelante Vamos a trabajar Un tema al ritmo de la cumbia Un tema que nos dice Aléjale de mí 2017 Para darles La bienvenida Y bueno pues ya Por supuesto Y bueno pues ya tenemos La dicha Y la bella De estar con ustedes Vamos a bailar sabroso Al tema que nos dice